En estos momentos, ¿está el Facebook Live? Sí. Que no vaya allá. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Chico. Ahí ya está listo, ¿no? Bueno. Ya, aguanta. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a la comunidad educativa departamental Santa María. Padres de familia, estudiantes y las demás personas que se han conectado para esta rendición de cuentas del primer semestre de este año 2020. La programación que vamos a tener en cuenta para esta rendición de cuentas es la siguiente. Hay una oración. Saludo a la rectora. Intervención de la rectora Melba del Pilar Rodríguez Páez. Intervención de los diversos coordinadores. Intervención de la psicóloga orientadora. Intervención de la secretaria pagadora. E intervención de la asociación de padres de familia. Teniendo en cuenta, este programa damos inicio y nos ponemos en manos de Dios para que bendiga nuestra institución. Los invito para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, pongamos en manos de Dios cada una de nuestras familias. en especial a nuestros estudiantes, nuestras hijas, nuestros hijos, para que el Señor se digne continuar bendiciéndonos, bendiciéndonos con su presencia. Por eso iniciamos esta rendición de cuentas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre, Creador y Señor de la vida, te damos gracias por el don de la vida, fundamento de todo bien. En este tiempo de pandemia, socórrenos en tu misericordiosa omnipotencia. Con confianza nos abandonamos en tus amorosos brazos, recordando las palabras de tu Hijo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, yo he vencido al mundo. No nos sentimos solos ante la invisible e insidiosa enfermedad, porque contamos con tu protección. Oh Padre Clementísimo, que vela por cada uno de nosotros con infinito amor. Te damos gracias gracias por el don de nuestros hermanos y hermanas, que comparten con nosotros el camino de la vida y la solidaridad en el tiempo presente y venidero. Y por el don de tu iglesia, comunidad sanadora y posada de esperanza para cada enfermo de COVID-19. Ayúdanos a enfrentar esta emergencia sanitaria internacional con seriedad, serenidad y coraje. Estando dispuestos a asumir, si fuera necesario, grandes sacrificios en nuestra vida cotidiana por el bien común. Protege de todo mal a todos los médicos, enfermeras, socorristas e investigadores científicos que se dedican a aliviar el sufrimiento y la ansiedad causados por este contagio y a descubrir formas eficaces de tratamiento para esta enfermedad. Dales luz y fuerza para que sigan dedicándose generosamente a su misión, utilizando para esta buena causa las mejores energías y talentos intelectuales que tú les has dado. Bendice a las familias que están llamadas a acompañar en la medida de lo posible a sus miembros afectados por el COVID-19 o a cuidar a los ancianos que no pueden salir de casa por el riesgo del contagio, a velar por los más vulnerables afectados ya por otra enfermedad y a los niños que tienen que quedarse en casa ya que las escuelas están cerradas por razones sanitarias. Mira con predilección a las familias que viven en lugares del mundo pobres en recursos económicos y en asistencia social, especialmente a aquellos en las que el marido, la mujer u otros miembros de la familia corren el riesgo de perder sus empleos debido a las consecuencias de la epidemia en la producción, el comercio, el transporte, la educación y otras actividades civiles. Reconocemos en estas circunstancias tan difíciles de la cual no estábamos preparados para asumir si se interrumpió, sigue, 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 se ve que se interrumpió, sí, vale, tranquila. Permite que tu gracia la familia sea, que por tu gracia la familia sea la fuerza difusora del sentido de la responsabilidad de cada uno, de la solidaridad, de la fuerza y de la prudencia, del compartir y de la ayuda mutua en la gran tribulación. y hoy particularmente queremos que bendiga a nuestra familia del colegio Santa María que en este tiempo de confinamiento quiere dar a conocer la comunidad, a la comunidad el resultado del trabajo confiado a nuestras manos en favor de la niñez y de la juventud de la región de Oate. Oh Padre misericordioso, en nombre de tu Hijo Jesucristo derrama los dones de tu Espíritu Santo sobre nuestras familias sobre cada uno de los directivos de esta institución sobre cada uno de los administrativos de esta institución sobre cada uno de los docentes y sobre cada uno de los estudiantes de esta institución para que crezcas en la unidad y la paz. Sagrada familia de Nazaret ruega por nosotros y bendícenos. Amén. y que sea el mismo Dios misericordioso, el mismo Dios sanador que bendiga a cada uno de nosotros en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora tenemos la intervención de nuestra rectora Nerva del Pilar Rodríguez Páez. Muy buen día para todos. Muy contenta de poder comunicar con todos los miembros de nuestra hermosa comunidad educativa. Quiero manifestarles que el propósito que nos congrega en el día de hoy es la rendición de cuentas correspondiente al primer semestre académico año 2020 de nuestro plantel. Antes de dar inicio a las diferentes intervenciones, como rectora de la institución quiero presentar un saludo y efusivo saludo a todas las personas que se han conectado a la plataforma para poder recibir la información de esta remisión. Agradecer de manera especialísima la convocatoria que se ha hecho y que la han aceptado frecuentemente todos los integrantes de nuestra comunidad educativa a la que se suman las autoridades municipales de carácter administrativo civil religioso al consejo municipal a los padres de familia a las estudiantes a los docentes. Debo o quiero expresar mi gran contento y mi agradecimiento a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa pero de manera especial a los señores coordinadores a nuestra querida orientadora a los padres de familia y a las estudiantes porque a pesar de la manera inesperada de esta pandemia han asumido su compromiso y su responsabilidad en el desempeño de sus funciones decirles que me siento muy contenta de toda la innovación de toda la creatividad del amor y de la identidad que han manifestado por nuestro colegio pero de manera especial por nuestras niñas y me siento muy contenta de ver a los padres de familia haciéndose o partícipe en la tarea tanto académica como formativa de sus hijas les agradezco inmensamente toda esa colaboración porque todo esto tiende a formar las verdaderas gamitas de nuestra institución que no solamente requieren del trabajo y de los aportes de las directivas de los profesores sino que de manera especial requiere la atención de nuestros queridos padres de familia mil gracias a todos no tengo como pagar ni como expresar mi especial agradecimiento por todo este tiempo en que desde que inició la pandemia y que nos ha tenido confinados y que posiblemente se nos han presentado muchas situaciones difíciles a todos también nos quedan cosas muy grandes de ver nuestras niñas supremamente responsables comprometidas de pasar de clases presenciales a clases virtuales con para otros que no se han podido conectar con las plataformas de los docentes y la plataforma de la institución realizando sus guías sus talleres elaborados con mucho entusiasmo por los profesores y además utilizando el whatsapp porque hay algunas que no han podido hacerlo de otra manera sin embargo pienso que el servicio educativo que siempre hemos tenido en mente tenemos mucha conciencia de que sea de óptima calidad para garantizar un muy buen posicionamiento de nuestra institución en el ámbito municipal en el ámbito provincial en el ámbito departamental y en el ámbito nacional a pesar de la pandemia con todo el esfuerzo con toda la identidad con todo el amor con toda la creatividad que se ha puesto de manifiesta no ha sufrido yo pienso que variaciones sustanciales en la prestación del mismo entonces los invito para hacer las diferentes intervenciones en lo que respecta a la rendición de cuentas primer semestre académico año 2020 iniciamos con la gestión directiva encontramos plan educativo que oferta el colegio para el año lectivo 2020 acorde con la normatividad de cal expedida por el ministerio de educación nacional y por la secretaría de educación en primer lugar para cumplir con este aspecto entonces se establecieron estrategias que guían los aspectos académico formativo administrativo y financiero de nuestra institución con base en el diagnóstico resultado de la evaluación institucional año 2020 se escribieron las resoluciones institucionales sobre adopción del calendario asignación académica jornadas horarios de docentes horarios de estudiantes horarios de atención a padres de familia y horarios de atención a estudiantes también se escribió la resolución sobre el gobierno escolar se hizo la resignificación y ajustes al manual de convivencia a ser institucional se elaboró el plan de mejoramiento el plan operativo el calendario escolar la elaboración y viabilización de proyectos y se elaboró y se ajustó el presupuesto de ingresos y egresos para la para la vigencia 2020 hubo la necesidad de contratar los servicios de internet de cafetería de tienda escolar y de martes de prueba se recibieron las propuestas se analizaron y como consecuencia del mismo se establecieron los respectivos contratos se organizó la planta de personal adjudicada a la institución se establecieron las funciones propias de los cargos para los cuales habían sido nombrados se ha venido haciendo el seguimiento y se ha hecho también la evaluación del desempeño de esas funciones para cada uno de los funcionarios que operan en nuestra institución en cuanto a la distribución de los espacios de la planta física tuvimos en cuenta los bien primero se asignaron las aulas de clase para cada uno de los cursos teniendo en cuenta el número de estudiantes en las diferentes sedes que conforman nuestra institución en cuanto a las aulas y espacios especiales la institución cuenta con los laboratorios de química física biología las salas de sistemas la biblioteca escolar la emisora estudiantil juventud estero la sala de música los espacios administrativos donde opera la rectoría la secretaría las coordinaciones la sala de espera la sala de profesores la la enfermería el parque institucional la biblioteca y las canchas deportivas además contamos con otros espacios de servicios como son la portería la tienda escolar el restaurante escolar la cafetería los servicios generales el parqueadero los bicicleteros y las unidades sanitarias a partir de digamos lo que lo que no funcionar normalmente fue hasta el 16 de marzo a partir del 16 de marzo la secretaría de educación teniendo en cuenta las normas expedidas por el gobierno nacional solicitó que los estudiantes debían permanecer en casa y que los profesores continuaran realizando algunas estrategias o mirando algunas estrategias que se podían aplicar para un tiempo prudencial que pensamos que al mínimo pudieran trabajar las líneas desde sus casas eso se hizo pero posteriormente se ha ido el confinamiento para todos los estamentos de nuestra comunidad educativa por eso hubo necesidad entonces pasamos de las clases presenciales a las clases virtuales y para quienes no pudieron hacerlo de esta forma los profesores gentilmente idearon guías y talleres de trabajo escrito y además el uso del whatsapp para quienes de pronto lo podían hacer a través de este medio hubo necesidad lógicamente de hacer un replanteamiento de lo que al comienzo habíamos hecho en el aspecto académico en el aspecto formativo en el aspecto administrativo y en el aspecto financiero como resultado de esto entonces se hicieron las variaciones pertinentes y también se tuvieron en cuenta lógicamente todas todas las normativas legal que a partir de la presencia del COVID-19 expirió el Ministerio de Educación la Gobernación de Cundinamarca a través directamente de la Secretaría de Educación y algunos aspectos también normativos a nivel municipal hubo necesidad de lograr la flexibilidad en la parte del turículo y en la parte de la evaluación de los estudiantes porque ya a raíz de la educación no presencial se adaptaron nuevas resoluciones de calendario escolar porque antes veníamos funcionando con cuatro periodos y hubo la necesidad de disminuir los acceso o solidificar esos periodos en tres solamente de la parte laboral de la atención y de la inducción a los estudiantes de estar más pendientes de las líneas porque se generaban muchos problemas a nivel de comportamiento y de convivencia desde el seno de sus propios hogares se efectuó el control y seguimiento al desarrollo del PI al plan operativo al calendario escolar a los proyectos institucionales y al sistema de evaluación y promoción de la institución en cuanto a la necesidad de conformar el gobierno escolar se hizo la elección y se puso en funcionamiento como como el gobierno escolar como instancia de autoridad y de participación comunitaria de ahí que se nombró el consejo directivo el consejo académico el consejo estudiantil el nombramiento de nuestra personera de nuestra contralora estudiantil de nuestra representante al consejo directivo se hizo el nombramiento de la asociación de padres de familia y del consejo de padres en cuanto al mantenimiento de la planta física se realizaron algunas adecuaciones a los espacios que lo rectorían como cambio de vidrios cambio de tejas el arreglo de las unidades sanitarias y también se hizo la reparación a todo el servicio de alcantaragia en el serial número 05 cuyo objetivo era la compra de quiles escolares para todos los estudiantes de las diferentes sedes de nuestra institución entonces se realizó todo el proceso iniciando por las invitaciones públicas se recepcionaron las propuestas se analizaron las propuestas se seleccionaron las propuestas con la ayuda del consejo directivo y finalmente se estableció el contrato para la adquisición de esos quiles escolares terminando este proceso con la entrega de quiles escolares para cada una de nuestros estudiantes como el aporte dado por el ministerio no alcanzaba para la totalidad de estudiantes hubo necesidad de apropiar un fondo del fondo de servicios docentes de la institución del presupuesto del colegio para completar la adquisición y así evitar que ninguna niña se quedara sin este kit situación que no pienso yo recibí muchas llamadas de padres de familia de estudiantes de los mismos coordinadores de la alegría y el entusiasmo que manifestaban las niñas con la entrega de identidad escolar otro aspecto es que como nos habilitó el SIGES de la Secretaría de Educación y se presentó el problema de solicitud por parte de las estudiantes de los padres de familia y de los mismos profesores de poder enviar el informe sobre el rendimiento académico y comportamental de las niñas se solicitó a la asociación de padres de familia la compra de una plataforma y es así como la asociación aceptó esta solicitud y el colegio cuenta con la plataforma EduColombia con el fin de sufrir esta necesidad ha sido un recurso muy valioso para la ejecución de mucho aprovechamiento tanto para los los directivos las mismas niñas porque hay facilidad de comunicación con este medio en cuanto al manejo del presupuesto institucional pues han hecho las inversiones y los gastos que el servicio educativo presenta en cuanto a las estrategias de mejoramiento ahí ha habido un trabajo bastante arduo por parte del coordinador académico en el bachillerato y por parte de la coordinadora Bertullita Barrantes en la primaria porque se han hecho varias reuniones con el fin de establecer estrategias de mejoramiento de inducción para los estudiantes de mejoramiento para los estudiantes que de pronto acusan un bajo resumiento académico que son líneas reprobadas y se ha solicitado también la lectura el análisis y la apropiación del sistema de evaluación de nuestra institución en cuanto a la viabilización de estrategias de permanencia el colectivo focalizó a los estudiantes para el servicio de transporte escolar y de restaurante escolar sin embargo una vez inició la pandemia que se hicieron entrevistas del PAE a los estudiantes guardando todas las medidas de bioseguridad se hizo una solicitud directamente al gobernador de Tundinamarca y a la Secretaría de Educación con una muy buena respuesta que fue el incremento de 173 estudiantes focalizados más para este nuevo año entonces eso fue una generosidad de parte del señor gobernador y de parte de nuestra querida Secretaría de Educación en cuanto a las licencias a la presentación de las licencias por enfermedad o por maternidad se ha gestionado ante la Secretaría de Educación y a pesar de la pandemia el nuevo jefe de personal ha sido muy atento muy acucioso en recepcionar nuestras solicitudes y de viabilizarlas dentro del mayor tiempo posible estudiéndonos así los respectivos actos administrativos de nombramiento en provisionalidad o también para los docentes que de punto cuando se presentan se incrementan las incapacidades entonces no voy a hacerles las prórrogas respectivas en cuanto las acciones que que se han adelantado para garantizar la formación de las estudiantes también hemos tenido un trabajo bastante significativo y de manera especial agradecerle a Angelita y a y a Mónica toda su 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 acción todo su trabajo muy muy atentas a todas estas situaciones y entonces se han se han viabilizado y se han elaborado diferentes proyectos que tienen que ver con la gestión de casos y situaciones especiales que registran las estudiantes en el comportamiento y en la convivencia y en la sana convivencia se han hecho también la atención a padres de familia y adolescentes se ha viabilizado el proyecto Hermes se han hecho talleres sobre gustos de no de sustancias psicoactivas de sexualidad de valores de autoestima talleres dirigidos a los padres de familia con la colaboración y apoyo de la Secretaría de la Secretaría de Salud del hospital de la personería y de la Policía de Infancia y Adolescencia se han hecho también algunas acciones que tienen como finalidad lograr la formación integral de las estudiantes pues pienso que con esto termino lo que corresponde a la parte directiva debo expresar también mi especial agradecimiento a la de la como es a Blanquita a a Estelita a Jairo Navarrete pero de manera súper especial a Eduardo Taville quien es un técnico y un tebaste del manejo de toda la parte virtual y que nos ha brindado toda su colaboración y todo su apoyo en esta etapa de confinamiento para que nuestras estudiantes puedan nuestras estudiantes y los docentes y los coordinadores y todos todos los estamentos de nuestro colegio podamos garantizar la prestación de un excelente servicio educativo muchas gracias a ti Eduardo por toda tu colaboración y por ese alto sentido de pertenencia con nuestro plantel y especialmente con las niñas agradecer también a nuestros coordinadores a Emilianito a Bertilde a Mónica a Angelita a Blanquita a a Glorita también por toda la ejecutoria de la parte de la viabilización de la parte financiera porque han sido muy valiosos todos sus aportes no tengo de verdad como expresarles mi cariño mi gratitud mi agradecimiento pero sé que todo lo hacemos por el ente más importante en nuestra comunidad que son nuestras queridas estudiantes mil gracias señorita rectora coordinadora de la institución Martín de Barrantes coordinadora Mónica Ojuela secretaria pagadora psicóloga de la institución Angelita Saver secretaria Gloria Moscoso y bienvenidos también a la presidenta de la asociación de padres de familia Diana Julio y la señora tesorera Livia Livia Porras es muy grato para la coordinación académica realizar esta presentación de ante mano un saludo a toda la comunidad educativa a todas las estudiantes padres de familia y comunidad en general que nos están viendo en este momento quiero contarles antes de empezar con la presentación que la jornada que se ha realizado en la institución desde el punto de vista no presencial vemos nosotros un alto porcentaje que ha sido exitosa puesto que la conectividad inicialmente pues si fue un poco regular iniciamos con un promedio de un 60% de estudiantes con conectividad pero afortunadamente los padres de familia comunidad en general la alcaldía y otras entidades se fueron encargando y de esa forma se fue adquiriendo mejor el trabajo que se fue fortaleciendo y la adquisición de computadores y el préstamo de computadores con relación a la institución se fue dando a su vez lo de las redes en este momento ya podemos decir que tenemos una conexión alrededor del 80 al 90% el resto de estudiantes que son muy pocas están yendo con trabajo físico pero están alternando también con el whatsapp entonces inicio con la presentación plan de mejoramiento la aplicación y flexibilización del CIE en cuanto a promoción de estudiantes esa aplicación y flexibilización del CIE tocó retomarla previamente a esta pandemia afortunadamente nosotros veníamos haciendo reuniones se habían programado en las dos semanas institucionales de enero la ejecución de una serie de actividades donde se apuntaba a la parte del plan operativo y el plan de mejoramiento institucional y afortunadamente semanas una vez que se presentó la pandemia logramos en dos días que fueron el 15 y 16 de marzo hacer unas reuniones aquí en el colegio y por eso podemos unificar unos criterios para que nuestras estudiantes tuvieran listas sus actividades y de esa forma no habría entonces un contratiempo porque todos estaríamos hablando prácticamente de la misma forma es decir en la parte académica como tal no hubo ningún inconveniente pero si se presentaron muchas estudiantes inicialmente que no tenían alcance ni físico ni menos de redes sobre eso los profesores estuvieron muy atentos llamando a las casas hablando con los padres de familia hasta que se consiguió estar entonces conectados a nivel de institución la evaluación de estadística de los índices de eficacia de los planes de mejoramiento nosotros aquí en la institución trazamos una serie de planteamientos de acuerdo a los cuatro componentes del PI como son entonces el directivo el académico el de la comunidad educativa y el administrativo cada uno de ellos se traza una serie de planes una serie de metas que se evalúan año a año y confrontamos nosotros entonces un éxito en el trabajo porque se alcanzan la mayoría de estas metas y se logran acuerdos institucionales como plan de mejoramiento también tenemos la aplicación de la evaluación de docentes por parte del consejo estudiantil y monitorea de curso siempre en la institución realizamos dos evaluaciones por parte de los estudiantes en este momento por la situación del confinamiento no se logró hacer la primera parte pero si tenemos un consolidado general de estudiantes donde se hizo parte de este diagnóstico y en este momento tenemos en manos los profesores que están cumpliendo con sus horarios con sus planteamientos con sus clases y con todos sus procesos académicos otro plan de mejoramiento aplicación de proyectos felicidad en Cundinamarca es uno de los proyectos que quedaron digamos parciales para el año 2020 puesto que teníamos pues muchas ideas había una comisión o hay una comisión encargada de esto pero aún así se está cumpliendo y se está dando de forma virtual todas estas situaciones se dan a nivel general desde preescolar hasta grado 11 se hizo necesario realizar los ajustes del PIA y el DUA porque la línea de inclusión el número el PIA y el DUA tiene como finalidad poder llevar un seguimiento muy cauteloso referente al comportamiento y a la actitud de cada uno de sus estudiantes de inclusión luego viene la flexibilización curricular que se tuvo en cuenta de acuerdo a la normatividad que dieron cada una de las directrices tanto en los comunicados del Ministerio de Educación como en las circulares de la Secretaría de Educación ahí se plantearon una serie de actividades que se están realizando entre ellas el manejo de algunos links el manejo de algunas cartillas virtuales en la institución también se están realizando propios de actividades tales como son la elaboración de cartillas elaboración de cartillas en inglés en primaria para ejemplo se está presentando esta situación y las niñas ya están abordando todas estas temáticas calidad ¿cómo medimos la calidad nosotros en la institución? el fortalecimiento del índice de eficacia para los docentes ¿qué quiere decir eso? que si los docentes en un momento dado pierden sus estudiantes determinado porcentaje este porcentaje debe de disminuir para que este porcentaje disminuya los profesores entonces entran en un plan de mejoramiento ellos mismos donde deben entonces tener una responsabilidad y una conexión con las familias y con los estudiantes para que ese porcentaje si estuvo alto por ejemplo en un 20 un 30% se minimice y logre entonces bajar al 10 al 8 al 6 y así sucesivamente para que cada vez sea ese comportamiento académico mucho mejor como aporte también de calidad educativa tenemos los altos puntajes en las pruebas externas tales como las pruebas saber las pruebas cifres olimpia de matemáticas la participación institucional con el municipio con el proyecto educativo municipal y el plan decenal que se está aplicando en la institución donde aquí se recibe a cada uno de los funcionarios de la alcaldía psicólogas y algunas personas que tienen que ver con la parte de salud atienden a las estudiantes y realizan sus respectivos talleres con los cursos que ellos necesitan índice de eficacia de desempeños también se realiza a nivel de estudiantes y a nivel de profesores donde lo que se pretende es crecer académicamente fortalecer el vínculo en la parte digamos de valores para que nuestras estudiantes cada vez el clima escolar sea más favorable para la institución tenemos la autoevaluación institucional es sencillamente llevar a cabo los planes de mejoramiento los planes operativos anuales que es todo lo que se ha trazado en el direccionamiento de la autoevaluación general o autoevaluación institucional en todas las gestiones tal como le había dicho anteriormente este es la evidencia de que se está realizando de que se está realizando esas autoevaluaciones por ejemplo tenemos en el componente directivo los promedios totales del área de gestión directiva entonces tenemos por ejemplo la barra azul direccionamiento estratégico y dirección institucional nos fue muy bien eso es una columna que tiene un puntaje de 3,7 y de acuerdo a las convenciones que hay en la planilla de actual evaluación de la guía número 34 este 3,7 corresponde a satisfactorio relaciones con el entorno gobierno escolar sería el verde tenemos gestión estratégica clima escolar cada uno con sus respectivos puntajes esto para poder realizar este consolidado se hace autoevaluación a nivel de docentes a nivel de algunos pares de familia a nivel de las estudiantes es decir un compromiso general de toda la comunidad este cuadro corresponde a la gestión directiva tenemos en este momento el componente académico con sus cuatro directrices componente administrativo y financiero cada uno de ellos se interrelacionan con los anteriores es decir se hace un solo conjunto donde no existe digamos roda suelta respecto a lo que es el trabajo en equipo a nivel institucional y eso entonces fortalece los vínculos en cada uno de nosotros para que la institución cada vez entonces crezca en sus logros componente de la comunidad educativa tenemos entonces también los puntajes donde ellos entonces están realizando actividades de tipo financiero también a nivel comunitario actividades de tipo social trabajo con las estudiantes y reuniones con a sus padres y padres de familia en la gestión académica tenemos que estudiantes matriculados por sedes 20 de agosto de 2020 puesto que así nos exige el formato de rendición de cuentas que tiene que ser a fecha en que se realice entonces los datos son los siguientes en bachillerato y media tenemos 941 estudiantes María auxiliadora 855 Juan Pablo 20 estudiantes Causa Vita 48 estudiantes la gestión académica estudiantes matriculados por sedes Juan Pablo segundo tenemos la profesora Lucía Barrero maneja desde grado preescolar hasta grado quinto y tiene 20 estudiantes es una sola sede luego tenemos también Causa Vita sede rural está también preescolar primero y segundo y tenemos dos grupos uno con la profesora Evelyn Santana y Claudia Patricia Ortiz entre los dos grupos suman 48 estudiantes total entonces 48 a la Seca Causa Vita María auxiliadora con cada uno del número de estudiantes total 855 en este momento tenemos cuatro preescolares cinco primeros cinco segundos cinco terceros cinco cuartos y cinco quintos ahí están los números de cada uno de esos niveles santamaría bachillerato total 941 estudiantes hay siete sextos 234 niñas cinco séptimos con 175 estudiantes en octavo cuatro con 183 noveno hay tres 111 estudiantes en décimos aquí tenemos modalidad académica y modalidad comercial entre los dos hay 103 estudiantes 71 en académico no perdón 40 en académico y 63 en técnico comercial en los grados 11 dos cursos académicos que son 64 y dos comerciales que son 71 para un total de 135 niñas infraestructura y dotación sobre esto ya había hablado inicialmente la rectora esto prácticamente ya ya lo lo digo entonces paso esta diapositiva e inicio con resultado de prueba saber 11 el año anterior nosotros teníamos 66 estudiantes de estas niñas tenemos entonces 34 estudiantes que lograron puntajes sobre 300 que son todas las que están en este grupo la primera fue la niña Lina Mercedes Montaño Bernal con un puntaje de 357 si se fijan en esta columna todos los puntajes están sobre 300 ahí tenemos entonces 22 estudiantes y acá está el resto de estudiantes que alcanzaron puntajes mayores de 300 que son este grupo y de ahí vienen los estudiantes que estudiaron con valoraciones intermedias este es el resultado prueba saber 11 2019 nos solicitaban también pruebas tercero quito y noveno pero el año anterior no las hicieron no se aplicaron y por esa razón no hay ningún dato la asignación académica de preescolar a 11 ya también la había dicho aquí esto ya es un resumen general por eso paso esta diapositiva continúo con asignación académica de preescolar entonces tenemos las dimensiones que se tienen en cuenta en esta escolaridad como son la corporal con dos horas con intensidad de dos horas la cognitiva con cinco horas socio-afectiva dos horas comunicativa cinco horas ética y valores dos horas estética dos horas actitudinal dos horas para un total de 20 horas semanales en primaria tienen su pérsula académica común y corriente y 25 horas cada uno de los cursos desde primero a quinto en el caso de bachillerato tenemos desde grado sexto a once ahí está el plan de estudios de la institución como pueden ver abajo en la columna tenemos dos números aquí treinta que son todas las estudiantes del académico esto va hasta grado noveno e incluso hasta los décimos académicos y luego ya vienen estos números que son de 37 y 37 que son las estudiantes de comercio ellas son las que salen a las 4 de la tarde porque tienen convenio con CDHA con la modalidad técnica comercial en este año ya pues como el CIGES no tuvo ningún tipo de actividad durante el primer periodo académico tocó necesariamente los periodos alargarlos y por esa razón en una reunión se acordó que íbamos a tener entonces tres periodos que son tres trimestres llegó el momento que se acabó el primer trimestre y todavía no se ha habilitado la página CIGES por tal razón acudimos a la asociación de padres de familia y ellos nos colaboraron gentilmente a cabeza de la señora Diana Julio y la tesorera acerca de un servicio de software que en este momento lo presento y es este aquí hay algunas algunos pantallazos referentes al primer periodo entonces esta es una de las tantas apartas que tiene porque es una plataforma que tiene muchos beneficios son cosas que fortalecen más el trabajo porque son estadísticas inmediatas que se muestran en el momento esta se refiere al rendimiento de las asignaturas aquí tenemos el grado 10.03 apenas salió no más sino parte de la lista pero es para que se den cuenta ustedes cómo está distribuido por ejemplo aquí van las asignaturas qué niñas estuvieron en superior qué niñas estuvieron en alto cuántas en básico y cuántos en bajo aquí no nos dice el número total sino sencillamente el porcentaje de estudiantes que estuvieron en cada uno de esas asignaciones o valoraciones académicas este ya es el trabajo estadístico igual al anterior sino que ya está representado por barras donde se tiene en cuenta también superior es el verde alto es el otro color básico amarillo y rojo bajo entonces pueden ver en resumen este sería comportamiento digamos de un curso de acá del colegio este trabajo lo están manejando tanto las coordinaciones como los directores del grupo bueno continuamos está hablando de primaria ya le expliqué esta diapositiva que es sobre la la plataforma EduColombia también nos ofrece este este cuadro que es prácticamente el cuadro de honor por cursos por cada uno de los cursos aquí en este caso tomé un pantallazo de los grados sextos que son los iniciales y tenemos entonces los cinco mejores estudiantes de cada uno de los cursos con sus respectivos puntajes aquí alcanzó a salir entonces el 6.1 el 6.2 y el 6.3 pero así como están estos van hasta el 11.4 desde preescolar hasta 11.4 otro de los cuadros que nos ofrece este software es las mejores estudiantes a nivel general en este caso es un solo bachillerato como pueden ver aquí hay unos cuadros aquí se selecciona grupo en este caso se seleccionó secundaria se seleccionó primer periodo y mostrar sale inmediatamente este cuadro y de una vez podemos nosotros saber quiénes son los estudiantes que están cumpliendo con los altos estándares institucionales y de ahí y de esta forma podemos nosotros obtener las menciones de honor para nuestras niñas este es un cuadro de primaria tenemos también apenas las primeras estudiantes hay una niña que se llama Lauren Sofía un grande Fuentes que tuvo un puntaje de cinco mejor dicho todo el máximo puntaje y luego vienen otras estudiantes con 4,985 como pueden ustedes ver en estas diapositivas bueno de esa forma podemos nosotros observar que la efectividad académica que se está dando en primaria en estos cursos es supremamente alto y se ve entonces la fortaleza de dedicación de las estudiantes y de los docentes al llevar este proceso académico tanto primaria y secundaria esta es otra de las planillas que nos ofrece este software este es el rendimiento por salón tenemos el grado 801 este es el que yo les digo a los padres de familia que les solicito a los directores de curso porque ellos tienen acceso a este cuadro para que puedan ustedes saber cómo les fue a las niñas a nivel general y de paso pues ver el ranking de cada una de sus hijas ayer casualmente se entregaron notas de segundo periodo este cuadrito ya va a salir acá por ejemplo la biología la biología va a salir dividida en dos que es primero y segundo periodo aquí aquí sale la biología aquí sale biología y se divide en dos columnas una es primer periodo la otra segundo periodo para cada una de las materias donde ustedes vean notas donde hay por ejemplo doble cero significa que la estudiante no se presentó o tuvo problemas de conectividad entonces no se ven asustar que es que la niña le fue mal ni nada por el estilo ayudas pedagógicas tenemos en la institución en este momento lo que más se está utilizando gracias a que hay esta tecnología y las redes estamos aprechando en un 100% entonces no se está dando el uso de video bien porque esto pasa que es aquí a nivel institucional pero si las estudiantes están gozando de computadores en sus casas en el caso de primaria también se dieron computadores así como tablets tenemos ayudas pedagógicas también lo que son las olimpiadas de matemáticas que ayudan a las niñas para el alcance y poder entonces alcanzar logros en esta asignatura las canastas educativas para las niñas de inclusión material propio de la institución tenemos cartillas periódicos institucionales y talleres dentro de las redes que son las que se están utilizando en este momento están las plataformas territorio que es el convenio que tenemos con cena estas niñas están tienen seis horas semanales con el respectivo docente utilizando esta plataforma y fuera de eso los profesores de acá están también utilizando plataformas están utilizando plataformas los del SENA y de esa forma las niñas tienen un promedio de 15 a 16 horas de comercio se están utilizando también las redes de la Secretaría de Educación de Cundinamarca Ministerio de Educación Nacional y el IFES las asesorías que da la Secretaría de Educación de Cundinamarca y Ministerio asesorías que se presentan a ver de la Secretaría de Educación Municipal y asesorías como jornada única en educación media bueno el Parque de Familia Estudiantes Comunidad en General Este fue el informe académico primer periodo muchas gracias Buenos días a toda la comunidad de nuestra institución educativa departamental Santa María por parte de Coordinación de Convivencia reciban un cordial salud desde la distancia con respecto al informe sobre el manual de convivencia en este primer semestre se ha estado aplicando y se encuentra en constante modificación por la situación de pandemia presentada en nuestro país se han tenido en cuenta las resoluciones y normas que el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Cundinamarca han emitido han emitido para esta época de estudio en casa estas ameritan ser incluidas después de un análisis por parte de los entes que conforman la comunidad y se formalizarán en el segundo semestre de 2020 por consejo directivo también en este primer semestre se conformó el Comité de Convivencia Escolar 2020 integrado por nuestra rectora Melba del Pilar Rodríguez Páez Bertil de Barrantes Sierra Coordinadora de Preescolar y Primaria Luz Ángela Savera Poveda Orientadora Escolar Marlene Cortés Villamil Presidenta Consejo de Padres Gene Alessandra Muñoz Pérez Docente de Media Académica y Técnica Elsa Cristina Molina Cruz Docente de Básica Secundaria Sonia Patricia Ruiz Aliza Docente de Básica Primaria Dora Suárez Mendoza Docente de Preescolar Karen Lisset Valanta Valanta Personera Estudiantil Andrea Fernanda Piraquive Rojas Presidenta del Consejo Estudiantil y Mónica Isabel Ojuela Sastoque Coordinadora de Convivencia Esta reunión se hizo virtual para conformar nuestro Comité de Convivencia Escolar 2020 y también la realizamos para analizar la situación que hasta ese momento que se realizó en junio cómo se venía presentando estudio en casa cómo se encontraban las niñas nuestras niñas estudiantes qué ventajas qué desventajas se les habían presentado cómo estaban también los docentes qué cambios habían tenido los padres de familia y ver en general el impacto que hasta la fecha se ha tenido con el estudio en casa esta fue nuestra primera reunión y también les quiero comentar que nuevamente pertenecemos al Comité de Convivencia Municipal 2020 esto por obtener el mejor IFES 2019 entre los colegios oficiales del municipio somos por segundo año consecutivo ya que en el IFES 2018 también fuimos como mejor colegio oficial y volvemos también a tener el cargo de secretaría este comité está también integrado por un representante del alcalde la Secretaría de Salud y Educación por personería bienestar familiar policía infancia adolescencia y por los colegios representantes también del colegio privado y nosotros como representantes del colegio oficial esta reunión también fue en junio y también se realizó virtual entonces pues creo que es una gran satisfacción el poder nuevamente ser partícipes de este comité con relación a las situaciones que se presentaron de casos a nivel de convivencia en el primer semestre tenemos que analizarlos en dos situaciones una cuando estuvimos en el colegio estudiando en forma presencial hasta mediados de marzo y luego con estudio en casa entonces en agresión física no tuvimos ningún caso un 0% agresión verbal tres casos un 18.75% agresión relacional dos con un 12.5% agresión gestual y ocasional dos casos con el 12.5% discriminación cero un 0% chisme tuvimos cuatro casos con un 25% y agresión por medios tecnológicos en este hay una división como les explicaba presencial y estudio en casa en presencial cuando estuvimos en el colegio se nos presentaron tres casos y en esta época de estudio en casa dos entonces para un 31.25% 16 casos en total para un 100% en este momento y como lo veíamos anteriormente con el manual de convivencia estamos en constante vigilancia es por estas situaciones de agresión por medios tecnológicos ya que el estudio en casa virtual pues es donde podemos tener un mayor riesgo en este momento de que la parte de convivencia entre las compañeras o se pueda presentarles por agresión por medio de estos por medio de estas celulares o plataformas ahí es donde estamos constantemente pendientes del comportamiento de nuestros estudiantes entonces para que ustedes también como comunidad nos ayuden a estar pendientes estar revisando constantemente que por estos medios tecnológicos no vayamos a tener ninguna afectación a nadie que se utilice responsablemente y con respeto hacia todas las personas por las cuales se dirigen por estos medios para no tener ningún problema de ninguna agresión también este primer semestre continuamos con el programa Hermes de la Cámara de Comercio y con nuestra asesora Marcela Torres ellos nuevamente nos van a acompañar este año en el primer semestre nuevamente nos queda dividido en dos y en la parte presencial en ese momento se alcanzó a firmar el acta de compromiso para continuar con nuestro programa y ya después con estudio en casa entonces se han hecho en cuenta realizando el autocuidado y autorreflexión y prevención de la violencia intrafamiliar en esta prevención de la violencia intrafamiliar a través de la multimedia whatsapp ya han estado 417 participantes y han realizado una ruta de atención integral en los escenarios virtuales está presente 100% la familia por esto el programa Hermes la cámara de comercio ha realizado y está realizando una serie de capacitaciones y charlas por medio del webinar con varios temas uno ya se realizó y hay dos pendientes el que ya se realizó fue en nuevos retos de familia en contingencia y nos queda pendiente emoción familia y contingencia norma participación y familia como les decía todas estas invitaciones que llegan por parte de la cámara de comercio y programa Hermes ustedes los conocerán por nuestra página facebook por nuestra página web y también los directores de grado toda esta información la replican a su grupo de estudiantes para que por medio de ellos ustedes como padres de familia también tengan ese conocimiento y participen de todas estas charlas y talleres que son tan importantes en esta época de estudio en casa también desde coordinación estamos participando en varias capacitaciones en esta época el ministerio de educación nacional la secretaría de educación de condinamarca han estado una serie de acompañamiento a nosotros los directivos y los docentes y a los orientadores para que tengamos más facilidad de presentarnos con argumentos hasta estudio en casa y poderle colaborar a los estudiantes a los docentes a los padres de familia en esta época son épocas de crisis pero también nos están dando formas de cómo actuar y cómo ayudarles a toda la comunidad a nuestras estudiantes a nuestros docentes y a ustedes como padres de familia entonces nos estamos preparando continuamente para esto la secretaría de educación nos ha hecho unos talleres que son un ciclo de conferencias que se llaman en el marco de acompañamiento en la escuela no presencial esta va para coordinadores académicos coordinadores de convivencia y orientadores nos dan una serie de temáticas cómo reconocer nuestras funciones en esta época cómo ser capaces de autoanalizarnos autorreconocernos y también cómo analizar y reconocer a nuestros estudiantes y a nuestros docentes nos dan pautas para cómo estar siempre colaborando y orientando a nuestra comunidad y de la cual siempre estamos muy pendientes en estar en todas estas capacitaciones para cada día adquirir mayores conocimientos tener mejores estrategias para acompañar a la vez a nuestra comunidad y desde convivencia también con las estudiantes se han estado enviando unas actividades o talleres que se llaman pausas activas que les sirven a las niñas como momentos de reflexión de autoconocimiento de valores de de reconocer sus sentimientos en este momento de cómo son capaces de manifestar sus emociones y con estos talleres que los han estado enviando pues nos han servido a nosotros también en compañía de Angelita nuestra orientadora que siempre trabajamos las dos muy unidas en estas temáticas para reconocer y ver cómo están las niñas cómo se sienten qué está pasando con ellas y así de una forma también de acercarnos entonces estos talleres también los hemos tenido para eso para tener un acercamiento hacia ellos y hacia la familia y en cualquier momento que lo necesiten pues nosotros estamos ahí para ayudarles con esto pues quiero terminar mi informe del primer semestre y decirles nuevamente que de coordinación de convivencia estamos siempre presentes para ustedes dispuestos a colaborar y ayudar a las estudiantes y a ustedes como padres de familia que si nos necesitan cualquier ayuda cualquier información aquí estamos presentes muy buenos días para todos muchas gracias muy buenos días para todos para todos y cada uno de los expositores de los colaboradores para que podamos hacer llegar a sus hogares esta rendición de cuentas pues el día de hoy de igual manera saludo a todos y cada una de las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla de que las personas que se tomaron un tiempo para escucharnos para hacer también parte de esta rendición y pues de mi parte vamos a dar un pequeño recorderiz de todo lo que se ha trabajado durante este semestre desde casa en lo que tiene que ver con el acompañamiento hacia la comunidad entonces pues vamos a mirar algunas actividades algunas situaciones y experiencias que hemos vivido durante este tiempo y pues entonces vamos a dar inicio lo primero que quiero manifestarles es el trabajo que se ha venido trabajando con familias con las estudiantes con los docentes y con cada uno de los miembros de la comunidad entonces pues como lo manifestaba la coordinadora de convivencia hemos venido trabajando algunas guías y talleres que van enfocados hacia la salud mental de las familias al apoyo en esta situación hemos abordado temas que tienen que ver pues obviamente con el manejo de las emociones la situación de pandemia de cómo manejar diferentes situaciones que se pueden presentar desde casa tanto para los padres de familia como para nuestros estudiantes entonces estas guías de actividades se han manejado desde el grado preescolar hasta el grado 11 y pues obviamente también teniendo en cuenta nuestras sedes rurales también pues la conectividad pues ha sido una herramienta principal para nosotros hemos tenido contacto con docentes estudiantes y padres de familia por medio de whatsapp por medio de correo electrónico pues fueron dos estrategias que se crearon desde orientación escolar y convivencia se creó un correo electrónico y se dio un número de whatsapp para priorizar también algunos casos y algunas situaciones que desde casa podemos apoyar como institución y como entes de favorecimiento en cuanto a salud mental de igual manera pues llamadas telefónicas también atendemos estamos muy atentos también a apoyar todas las orientaciones hacia los docentes en cualquier situación cualquier inquietud que ellos consideren pertinente que nosotros la manejemos pues ellos por medio de llamada telefónica nos hacen conocer la situación y de igual manera pues estamos enrutando las situaciones y hay necesidad de pronto de que policía de infancia y adolescencia o comisaría de familia según el caso pues nos apoye y nos oriente también en el manejo indicado de cada situación con los profes pues como les comentaba pues tenemos comunicación vía telefónica con ellos para manejar situaciones tipo 1 y 2 se les orienta también pues todo lo que tiene que ver con el manejo del observador escolar cuando las niñas cometen alguna falta pues más que todo en este tiempo pues por sus redes sociales por el manejo de las de las vías telefónicas o de los medios electrónicos que cada una maneja a diario entonces pues hemos tenido algunas situaciones que han sido enrutadas con los docentes también pues a nivel motivacional pues hemos enviado o se están enviando pues constantemente videos mensajes también estrategias para calidad de pausas activas de que ellos tengan también pues el espacio para meditar para manejar el estrés y este tipo de cosas se tuvo la motivación y el incentivo por parte de los directivos de enviar una mención a cada uno de los docentes por su valiosa labor perdón por su valiosa labor durante este tiempo de confinamiento entonces ya reposa en cada uno de los hogares porque fue físicamente que se entregó esta mención en los hogares de los docentes ya cada uno pues tiene su mención de honor y pues también obviamente se tiene en cuenta pues las niñas de inclusión pues algunos profesan de igual manera por medio telefónico han informado o han comentado algunas situaciones con estas niñas y pues se ha tratado de dar el manejo apropiado y en el momento indicado con los papitos desde orientación escolar pues hemos manejado de igual manera pues algunos videos algunas sugerencias se ha utilizado pues el canal de los docentes quienes son los que tienen comunicación directa con ellos pues para que comuniquen y compartan este tipo de expresiones por su whatsapp sus grupos de whatsapp pero de igual manera pues también se han realizado otros videos otras estrategias con el medio de Facebook por medio de Facebook y las redes sociales de la institución entonces gracias al profesor Eduardo Gaviria pues él nos colabora para la edición y para que estos medios se hagan auditivos y visibles para cada uno de los miembros de la comunidad en especial pues a los papitos antes de entrar a tiempo de pandemia se alcanzó a realizar la primera escuela de padres pues tuvimos una acogida bastante satisfactoria tuve muy buena presencia de papitos en el aula múltiple y también se hizo un mini video digamos un mini taller que fue también compartido por todas las redes sociales dirigido a los padres de familia al manejo de estrés al cómo manejar algunas situaciones desde casa con relación al desempeño de sus hijas en este tiempo de pandemia en cuanto a talleres y capacitaciones pues ya también lo comentó la coordinadora Mónica pues hemos tenido varias alternativas de apoyo directamente desde el ministerio de educación pero también desde la salud desde mi cuarentena hacia su cuarentena allá en Fusaca Suga quiero agradecer especialmente a todos los padres de familia que en estos momentos están siendo el eje principal y los pilares en este momento de la educación en sus hogares ya que han prestado sus casas y nos han permitido llegar hasta allí para continuar con el aprendizaje en casa saludar especialmente y agradecer a mis docentes a todos los docentes porque realmente ha sido un grupo un equipo de trabajo donde la responsabilidad se ha visto fuerte la creatividad el dominio que ellos han tenido que tener para manejar los diferentes medios de comunicación y llegar a los hogares a los hogares de cada uno de los padres de familia de nuestras estudiantes a tener una comunicación sincrónica y asincrónica a manejar diferentes estrategias para poder que el sistema educativo el nivel educativo de nuestra institución siga adelante para que lleguemos a la educación hacia los hogares y gracias a estas estrategias a las vías que ellos han planteado a la comunicación que han tenido y a todos los recursos que ellos han puesto a disposición de sus estudiantes y padres de familia en este momento puedo decir que tenemos cero deserción en la institución entre nuestras estudiantes me refiero a primaria tenemos entre 8 y 11 estudiantes que semanalmente no se han logrado comunicar no han tenido una actividad académica ya sea por problemas personales en el hogar o simplemente porque se han trasladado de pronto de vivienda pero aún así tenemos nuestra educación a nivel internet por whatsapp o por cualquier medio o cualquier plataforma desde diferentes puntos de Colombia tenemos estudiantes que se han trasladado por ejemplo a Vejanías Mete y desde allí las estamos atendiendo desde Pereira desde Cali desde muchos municipios como Lenguasaque Cucunuá Huachetá Sipaquirá Cajicá hay estudiantes que se han trasladado pero aún así siguen conectados a nuestra institución agradezco a todos los docentes de la institución por ser ese pilar en estos momentos son los héroes juntos con los padres de familia para que nosotros continuemos alegres contentos felices porque nuestros estudiantes están ahí firmes muchísimas gracias a todos ustedes y a continuación estaré dando un informe continuando con el informe académico a nivel de la institución tenemos los proyectos transversales que se han venido trabajando en nuestra institución unos de ley otros proyectos de aula otros institucionales para nosotros es muy importante los proyectos ya que se lideran desde la institución y tienen que tener una finalidad de integrar el currículo favoreciendo la interdisciplinaridad de las asignaturas con el contexto son muy importantes en este momento ya que tuvimos que flexibilizar el currículo y transversalizarlo aún más con las diferentes asignaturas y temáticas estos proyectos la visualización del proyecto es con respecto a las representantes de estudiantes personalidad contralera consejo estudiantil servicio social y bienestar social dentro de los proyectos se inició la conformación de cada uno de ellos en la semana institucional la coordinación con los diferentes docentes y alcanzamos antes de que se iniciara la cuarentena a realizar nuestro proyecto de democracia con la postulación de candidatos a los diferentes cargos que conlleva el gobierno escolar y felizmente se llevó a cabo en la institución con el nombramiento de personera contra las representantes de los estudiantes de cada uno de los representantes de cada uno de los grados representantes de padres de familia al consejo directivo al consejo de padres un proyecto liderado por siempre por nuestros docentes de ciencias sociales por la licenciada concepción martínez y la licenciada cristina navarrete por parte de primaria el proyecto de servicio social para las niñas del grado 11 pues este momento como ellas inician su su servicios sociales de noveno décimo pues para que cuando lleguen en 11 precisamente ellas ya tener sus horas cumplidas en este momento no tenemos ninguna situación que lamentar respecto al servicio social que las niñas han prestado para este año por la difícil situación que se ha presentado este proyecto pues también se está en cabeza de la profesora concepción martínez y jairo navarrete el proyecto medioambiental lo hemos tenido trabajando desde años anteriores y aún en este año tuvimos la oportunidad de hacer visitas con el grupo de niñas que son defensoras del agua este proyecto la CAR nos ha colaborado hemos asistido a los talleres se ha llevado allí el grupo de niños para que visitaran la planta de tratamiento del agua de UAT se alcanzó a realizar esta actividad y aún se realiza a nivel virtual con algunas estrategias de reciclaje y algunos talleres que se han enviado por parte de los docentes encargadas son proyectos que se están llevando a nivel institucional tanto en la sede central en la sede mario auxiliadora y en las dos sedes rurales están integrados todos los docentes ahí aparece algún responsable o jefe del proyecto pero hay más docentes involucrados en cada uno de ellos este proyecto también lo tenemos dividido en el PRAE en la escuela saludable en el proyecto prevención y desastres pues también lo hemos venido trabajando y el año pasado logramos consolidar nuestro proyecto a gran escala y participar a nivel departamental con el proyecto que se empezó a ejecutar durante este año en cuanto a los otros proyectos de identidad el proyecto de afrocolombianidad pues se ha trabajado y se trabajará a nivel virtual tenemos un buen grupo de estudiantes que nos representan y ha sido la institución inclusiva y respetando todos los derechos humanos y la diversidad en nuestra institución seguimos con los proyectos por ejemplo el empresarial que es un proyecto que se maneja desde preescolar pero que tiene fortaleza en bachillerato con la representación y la ayuda de los profesores de comercio y obviamente con la técnica teniendo en cuenta que el SENA pues tiene aquí una importante representabilidad en este proyecto con las niñas desde el grado décimo y once aunque se trabaja desde preescolar y se continúa aquí en bachillerato desde el grado sexto el proyecto de bilingüismo es un proyecto muy importante que se ha manejado en preescolar por ejemplo nosotros manejamos una cartilla que es auditoría de todos los docentes un trabajo que se ha venido realizando desde años anteriores y hemos finalizado con una cartilla ya por cursos es una cartilla que maneja diferentes actividades y que hace parte de nuestro programa durante todo el año para llegar a celebrar el día del inglés participamos este año lo hicimos de manera virtual con la invitación que la alcaldía nos hizo en el proyecto de bilingüismo en el plan de desarrollo nacional donde a nivel de preescolar primaria y bachillerato se hizo una selección de esta invitación de las estudiantes que participaron y hace jueves pasado se hizo una proyección o se hizo la presentación por Facebook y por parte de la alcaldía de los participantes aquí en el colegio se hizo la convocatoria y salió una niña seleccionada de preescolar CELO 3 también una niña del grado 202 que fue la que nos representó con una linda canción y en bachillerato también hubo representación por parte de una estudiante hemos participado en las diferentes actividades con el proyecto de lectura de estructura oratoria ortografía el plan lector es muy importante en nuestro colegio de preescolar y siempre estamos atentos a participar en todas las actividades a nivel provincial municipal departamental a las invitaciones que nos hacen este año hemos logrado participar en un concurso de cuento y de dibujo invitados por entidades como CREDIFLORES donde una de nuestras estudiantes logró obtener el primer puesto en cuento y también en dibujo tuvo como premio le dieron una bicicleta en CREDIFLORES de hecho se llevó dos bicicletas la estudiante participamos también en otro concurso que tiene que ver con lo del COMPAI que eso es con lo del plan de alimentación escolar en ese concurso también logramos obtener el primer puesto con un estudiante de la sede de Tausavita del grado quinto y en cuanto a dibujo con una estudiante María Auxiliadora del grado primero así estamos demostrando que aunque no tenemos la presencialidad con nuestras estudiantes pero a nivel virtual y desde el hogar la participación de ellas y la ayuda de padres de familia también se participó en la convocatoria que hizo la alcaldía con respecto a las romerías con la celebración del Santo Cristo de Uate acá vemos un grupo de estudiantes como nuestra institución respeta muchos los derechos humanos de cada uno como seres humanos y por ende de inclusión social con el derecho fundamental de la educación fortaleciendo lazos especialmente con la población afro que ha llegado a nuestra institución ellas se hacen partícipes en todos los eventos de hecho nuestra personera este año que ganó que es Karen Balanta la tenemos acá como una líder muy importante y representando a la institución y a todas las estudiantes tenemos convenios con el SENA con el Centro de Desarrollo Agroempresarial de Chía y con la plataforma Territum que con los grados de precisamente acabamos de finalizar una actividad con un primario de grado primeros segundo tercero y cuartos y quintos con unas actividades que nos ofreció por parte de la profesional Evelyn Montaño y por parte de la enfermera Karen Páez agradezco la actividad que fueron muy bonitas muy llamativas en esta época como fue el adecuado lavado de manos adecuada nutrición adecuado adecuado aseo bucal entre otras es la plataforma Territum que utilizamos en el proyecto presencial con el SENA para las niñas del grado décimo y once aquí vemos evidencias de nuestra emisora Juventud Estéreo donde participan las niñas hacen su programa dentro de los proyectos transversales pues también tenemos el de recreación y tiempo libre y nosotros hemos manejado mucho la actividad física acá en el colegio en la institución estas son unas evidencias de las que logramos hacer este año de bienvenida al inicio del año de bienvenida a todas las estudiantes igual se están enviando videos a sus hogares para que en los hogares también haya actividad física de aeróbicos por medio y con el acompañamiento de la Casa de la Cultura con deportes el plan lector son evidencias que nos envían las estudiantes como desde sus hogares junto con los padres de familia están continuando con este proyecto acá vemos la estudiante que ganó en Credit Flores es una niña Daniela Zamudio del grado 202 con su cuento tenemos aquí evidencias también de la visita que se hizo al laboratorio en Sevilla con las niñas que conforman el grupo del colegio con las niñas salvadoras del medio ambiente son las niñas que también han ido a capacitaciones con la CARE y los docentes donde manejan lo que es los residuos el reciclaje junto con los docentes Germán Torres con la docente Ligia Alvarado aquí con los docentes de bachillerato todo esto fue antes de la pandemia que alcanzamos a organizar y realizar algunas actividades el día de la democracia que se logró realizar precisamente días antes de salir a cuarentena donde las niñas hicieron sus votaciones virtuales en el colegio se maneja el voto virtual desde preescolar bueno otra una de las estrategias porque son dos estrategias muy importantes que el gobierno ha dado para evitar la deserción escolar una es el transporte escolar pero por lo de la pandemia pues esta estrategia pues obviamente no se siguió no se continuó pero ahora el plan escolar que es el PAE esa estrategia sí la hemos continuado se terminó de entregar la sexta entrega cambiaron la forma de la alimentación por unos mercados para que las familias preparen en casa las dos últimas que se han entregado ya viene la séptima entrega para la próxima semana y tenemos cupos doscientos cuarenta de almuerzo para la media técnica doscientos cincuenta de complemento alimentario para niñas de sexto a noveno en Mariano y ahora teníamos quinientos cincuenta cupos hasta junio y luego nos aumentaron ciento setenta y tres cupos más este año ahora tenemos setecientos veintitrés cupos cubrimos todo lo que es preescolar primero segundo tercero y grados cuarto y cuarenta y dos niñas de los grados quinto en Juan Pablo segundo que es una sede rural tenemos cobertura total veinte estudiantes con complemento alimentario tausa vita sede rural con cobertura del cien por ciento cuarenta y ocho estudiantes con complemento alimentario por medio del PAE fue que hicieron también un concurso que se llama COMPAE fue donde resultó ganar un niño de tausa vita del grado quinto y una niña con dibujo del primero de María Auxiliadora en uso de las TIC pues Santa María cuenta con ciento días portátiles para novecientas cuarenta y cuatro estudiantes ochenta y nueve con internet veinticinco de mesa para el mismo número de estudiantes en María Auxiliadora con cincuenta y un portátiles para ochocientos noventa y ocho estudiantes cincuenta y uno con internet Juan Pablo II seis portátiles para este año para veinte estudiantes tausa vita cinco de escritorio y un portátil para cuarenta y dos o cuarenta y ocho estudiantes aquí aclaro que se hizo préstamo de sesenta y siete tablets para estudiantes de primaria se les prestaron veintidós computadores de computables para educar a estudiantes hay siete computadores más prestados a docentes esto para ayudar precisamente al aprendizaje en casa que todas las niñas pues pueden conectarse y tengan los recursos y las herramientas para que no haya disculpas con las actividades académicas en el proyecto de bilingüismo pues nosotros tenemos la cartilla de holding mediscule time es la cartilla que hace unos cinco años venimos trabajando con ella y la hemos venido perfeccionando tenemos la canción por periodos y el festival en el cual se continúa a nivel virtual el spinning beat que se empezó a hacer y el ingres day que pues obviamente por la situación pues creo que va a ser virtual según la fecha programada en el cronograma en las prácticas en casa pues ha sido retomar los temas de la cartilla que se está que se ha establecido por grados el trabajo de canciones y el spinning beat en algunos grados y si continuamos pues con la participación en el municipio que logramos con dos estudiantes uno de preescolar uno de primaria y el de bachillerato y continuamos abiertos a las propuestas pues que lleguen aquí tenemos las evidencias de la participación en el municipio la niña de preescolar la de primaria y la niña de bachillerato el proyecto de bienestar y felicidad aquí tenemos evidencias cuando se inició este año e hicimos nuestra primera socialización para continuar con este trabajo se realizó un folletico a nivel de la institución donde definimos que durante el 2020 se enfocaría el trabajo en dos componentes del modelo PERMA como son las emociones positivas y las relaciones positivas aquí estamos socializando con todos los docentes para iniciar nuestro trabajo realizar los pactos de aula en cada uno de los docentes y alcanzamos a hacer ese taller lúdico que fue como en marzo 10 y en marzo 5 también hicimos otro taller mirando las estrategias y continuamos con estas actividades a nivel de cada curso con los docentes que en este tiempo pues es muy importante el manejo de las emociones con la ayuda de la psicóloga esta es la cartilla que fue elaborada por nuestras líderes del proyecto que son la profesora Leidy Rodríguez y Adriana Patricia Rodríguez también y ventajas continuamos con ventajas de estudiar en este colegio ¿cuáles son las ventajas? primero que nos sentimos muy orgullosos de tener un colegio tan bonito en la parte física en la planta adecuado muy aseado porque somos damitas como lo dice nuestro eslogan es el único colegio femenino de orden oficial en culinamarca que permite la promoción de valores como el orden la disciplina y el liderazgo hemos obtenido en los últimos años los mejores puntajes en el ICSE a nivel de municipio y de provincia obteniendo el primer lugar a nivel de oficiales formamos damas y caballeros líderes trascendentes excelentes exitosos y felices contamos con un grupo de docentes directivos comprometidos profesionales y llenos de amor para sus estudiantes el desarrollo de un currículo que promueve el amor por el conocimiento y la vivencia de valores como el respeto la autonomía la responsabilidad y la honestidad el apoyo a un alto porcentaje de padres de familia en los procesos formativos de los estudiantes yo diría que casi el apoyo en un 100% en estos momentos hacia los padres de familia a sus familias y a los estudiantes la dedicación de los docentes el 100% trabajando 24-7 en sus horarios atendiéndolos llegando a cada uno de ellos de cualquier forma ya sea una comunicación sincrónica o asincrónica llamadas voz a voz o guías físicas pero de esta manera evitamos la distracción escolar la institución pues cuenta con excelentes aulas zonas verdes y laboratorios aunque nos hacen falta aulas cuando volvamos lo presencial utilizamos estrategias para el desarrollo de pruebas a ver como son la estrategia de martes de prueba o limpiadas matemáticas que hemos realizado en los diferentes años para obtener estos resultados para obtener el mejor a nivel de la provincia y llegar a ser uno de los mejores colegios del departamento muchísimas gracias presento un cordial saludo a toda la comunidad educativa y a todas las personas que están conectadas por este medio a continuación me permito dar un informe de los ingresos y gastos de la institución correspondientes a este primer semestre del año 2020 iniciamos informando de donde provienen los recursos de la institución primero que todo la institución cuenta con tres fuentes de financiación la primera fuente son los recursos propios correspondiente a la prestación de servicios conexos a la educación por este concepto recaudamos certificados y constancias cobrados a los alumnos de la institución y concesión de bienes y servicios como es la tienda escolar la segunda fuente de financiación corresponde a transferencias departamentales estos recursos los gira el departamento correspondiente a servicios de energía eléctrica a servicios de acueducto y alcantarillado igualmente a compra de insumos para aseo y también este año transfirieron recursos para atender los gastos asociados a la emergencia por concepto de la pandemia originada por el COVID-19 la tercera fuente de financiación corresponde a las transferencias de la nación estas transferencias las realiza el ministerio de educación nacional a la institución de acuerdo a la cantidad de estudiantes y corresponde a la fuente de gratuidad ¿qué hemos recaudado por estos conceptos? por recursos propios certificados y concesión de tienda escolar primero que todo por certificados 496 mil pesos por tienda escolar 3 millones 300 mil pesos para un total de 3 millones 796 mil por concepto de recursos departamentales nos enviaron para energía 11 millones 587 mil 44 pesos para pago de acueducto 1 millón 760 mil pesos y otras transferencias y otras transferencias 29 mil 984 pesos esas son las transferencias que nos enviaron para concepto de los gastos de originados por la pandemia los recursos por concepto de de la nación este año nos enviaron 179 millones 135 mil pesos por recursos de balance corresponde a la vigencia 2019 adicionados al presupuesto de la presente vigencia 2020 19 millones 477 mil pesos para un total de apropiación de de estos recursos de 280 millones 261 mil pesos de igualmente el valor total recaudado 245 millones 740 mil pesos un porcentaje recaudado en este año de 87.68% en que se han invertido hasta el 30 de junio estos recursos primero que todo en el pago de un contador público por valor de 2 millones 595 mil pesos este es el pago que se por prestación de servicios se realiza un contrato a a este profesional otro gasto que hemos realizado es la compra de material didáctico se realizaron dos contratos uno por compra de material didáctico por 17 millones 640 mil pesos y otro por compra de insumos de papelería por 48 millones 804 mil pesos para ser entregados a 1876 estudiantes de la institución para un todo el siguiente gasto corresponde al pago de servicios públicos por acueducto hemos pagado a 30 de junio 7 millones 700 mil pesos por energía 6 millones 760 mil pesos por teléfono 2 millones 564 mil pesos y servicio de gas 27 mil 990 pesos total apropiado en gastos 280 millones 261 mil pesos y valor ejecutado 86 millones 121 mil pesos porcentaje ejecutado del 31% de igual manera la institución ha tenido que rendir información ante la Secretaría de Educación hemos rendido el segundo semestre del presente año según lo establecido en el decreto 1075 del 2015 entonces se envió por medio virtual los EGN y la ejecución activa y pasiva para la realización de estos gastos y egresos de la institución la institución la institución cuenta con un manual de contratación y un manual de tesorería todo esto pues establecido bajo el decreto 1075 del 2015 este es el informe de este primer semestre muchas gracias por su atención a continuación la presidenta de la asociación y su tesorera rendirán su informe muy buenos días a toda la comunidad educativa de este colegio departamental de Santa María un saludo muy especial a todos los padres de familia que en este momento están a través del facebook mirando la rendición de cuentas enterándose realmente de lo que pasa en instituciones es realmente la función de nosotros los papitos estar atentos de paso felicitarlos por esa labor tan grande y ardua que han hecho en este tiempo de pandemia acompañando a los hijos en todos sus procesos educativos de verdad que no es fácil pero igual nos toca acomodarnos a las circunstancias nosotros como padres y poner nuestro granito de arena para que esos procesos salgan adelante vamos a rendir hacer una rendición de cuentas del primer semestre del 2020 para que ustedes se enteren que se hace que finalidad o que como se ejecutan esos recursos que ustedes al iniciar el año dan a la institución para bienestar de sus mismas hijas les comento que se hizo un nombramiento de una nueva junta directiva de una nueva asociación de padres de familia desafortunadamente por temas de COVID no se pudo legalizar ante camar y comercio sin embargo seguimos trabajando en algunas actividades que nos pidieron ese gran apoyo la institución educativa como tal algo bien importante ahorita ya detalladamente vamos a mencionar en qué se ejecutó en qué actividades en qué procesos algo importante como lo mencionaba la señorita Pilar y también el coordinador el tema del software que ellos nos solicitaron a nosotros y vimos la necesidad debido al tema pandemia que era prioritario era imperativo que nosotros como asociación de padres colaboramos con esta importante gestión que realmente ustedes se dieron cuenta que es un sistema operativo que arroja información importante relevante académico para tomar planes de mejora tomar decisiones al interior de la institución educativa entonces no siendo más la tesorera les va a dar un informe detallado de que se gastó ese recurso muy amable buenas tardes comunidad educativa coordinadores y demás participantes de ese informe como lo acaba de informar Diana pues continué como tesorera porque desafortunadamente a través de la pandemia no se pudo legalizar la nueva junta y en este momento vamos a hacer un un informe de los de gestión que se hubiera hecho hicimos un transporte para las niñas de grados décimos y once de la parte de las niñas que participan en en elecciones de elecciones de personal de de contralora estas niñas fueron 22 niñas que fueron trasladadas a Juan Pablo II y Tauzavit a las sedes rurales por un costo de 80 mil pesos un refrigerio para las niñas y los profesores que los acompañaron por 106 mil pesos se le canceló al señor Germán Barragán los meses de febrero marzo y abril por un millón 350 mil apoyos a labores de la auxiliar administrativa este laurrea en los meses de febrero abril por dos millones 633 mil 400 y para el día de la mujer hubo un conjunto musical por 150 también se le canceló al instructor de banda de guerra por 600 mil pesos del mes del 15 de febrero al 15 de marzo una devolución de una rete fuente que fueron la compra de los balones de básquetbol por 183 mil pesos elaboración e instalación de las rejillas de sede preescolar y primaria que es muy importante porque siempre había como unas zanjas si los papitos recuerdan hay una zanja donde hay recolección de agua también y pues las niñas ya habían tenido dificultades se habían accidentado también tuvimos esa oportunidad y teníamos un saldo del año pasado para poderle cancelar al señor de un millón 500 mil pesos también considerando que las mascotas no había provisión para ellas compramos también los bultos de concentrado por 136 mil 800 la licencia del software que pienso yo que fue un acierto muy importante para un aporte de la asociación para el colegio ese costo vale valió 3 millón 841 mil 130 y pues para negar nuestros documentos pues una zeta por 600 mil pesos ahí perdón 6 mil pesos también creo que hizo falta un valor de 600 mil pesos que le pagó al profesor Harvey del 15 de marzo al 15 de abril entonces tuvimos un saldo que creo que es ahí el faltante de los 600 mil pesos tenemos un saldo en el banco de 27 millones 65 mil 699 hemos tratado de organizar nuestros gastos y esto es lo que la asociación ha aportado hasta el momento de todas maneras muchísimas gracias por su atención y esperamos que sea una satisfacción poderles dar un informe a ustedes muchísimas gracias Dios los bendiga un agradecimiento especial a todas las personas que intervinieron en esta rendición de cuentas asociación de padres de familia muchas gracias por aclararnos todo lo concerniente a gastos y gestión que ha realizado durante el primer periodo muchas gracias a la coordinadora rectora muy amable por su participación muchas gracias a Angelita toda la comunidad Glorita por la información del instituto por la información financiera quiero entonces despedirme y decirles que Santa María continúa frente con gran responsabilidad en las actividades académicas de cada una de sus hijas nuestro interés es el bienestar de cada una de ellas nuestro interés en este momento es que se promocionen todas pero lamentablemente tenemos la situación de aquellos estudiantes que no se están conectando teniendo las herramientas para poder hacerlo entonces es una situación que ya toca diligenciarla directamente con los mismos padres de familia y estudiantes le agradezco al profesor Eduardo Gaviria por estar aquí presente y estar dirigiendo todo lo que se requiere a la parte de la tecnología al profesor Jairo Navarrete por estarnos acompañando por haber dado esa oración a cada una de las personas a Estelita por haber hecho la edición de las diapositivas y a todos en general muchas gracias profesores un gran saludo a todos ustedes son protagonistas de que esta situación y este éxito se esté dando le doy disculpas a a todas a ustedes la audiencia en general por algunas unos bajos que tuvo en la en la información y puesto que se caía en un momento dado la la red pero bueno eso son cositas cotidianidad y nos tendan paciencia por el momento ya para la segunda entrega miremos vamos a hacer lo posible para que estas cosas pues ya se perfeccionen un poquitico más por el momento no tienen paciencia estamos iniciando con todo esto con la tecnología y muchas gracias a todos muy amables